Este martes ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mejoraste la vida? Acabo de ver un video en el momento, papá se llama a mi mamá Él me dijo que quería arreglar las cosas, estoy segura que eso es lo que está haciendo Gran final 17.30 La reina soy yo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT